¿Cómo podríamos colaborar con la Iglesia en este lugar santo? Durante muchos años nos preguntamos cómo podríamos nosotros colaborar con la Iglesia en este lugar santo y descubrimos que había una gran necesidad de atender a niños con diversas discapacidades mentales y físicas y hacernos cargo de aquellos niños que fueran abandonados por esta causa. Es así que comenzó nuestra primera obra en Belén, muy cerca de la Iglesia de la Natividad, gracias a la colaboración del Patriarcado Latino de Scruzalén que nos prestó la casa, donde hoy albergamos a más de 39 niños. La llamada a perfeccionar las consecuencias de la encarnación del Verbo, en particular el gran mundo de la cultura, es decir, la manifestación fundamental del hombre como individuo, como comunidad, como pueblo, como nación, llevó a la familia religiosa del Verbo encarnado en Belén hace 35 años a intentar contribuir de manera concreta a las realidades de esta tierra. Presentes en varios lugares de Tierra Santa, las religiosas se ponen a disposición de la comunidad, desde los niños hasta los ancianos, pasando por el seminario, las parroquias y hasta la vida contemplativa. Actualmente hay dos hermanas en Gaza, Sor María del Pilar y Sor María del Perpetuo Socorro, apoyadas por sus hermanas a través de la oración, pero también de manera concreta, llamándolas todos los días. Es el corazón el que une a todos en este momento de sufrimiento. Para nosotros son un ejemplo, son nuestras heroínas, porque viven de un modo muy concreto nuestro carisma. Aquel deseo de nuestro fundador, el Padre Carlos Vuela, de ir a los lugares más difíciles, los lugares donde nadie quiere ir. Estas dos religiosas nuestras, María del Pilar y María del Perpetuo Socorro, que actualmente están en la Franja de Gaza, han decidido quedarse, a pesar de que la Embajada, repetidamente, la Embajada de Perú, repetidamente le ha dado la posibilidad de salir. Pero ellas me dijeron, Madre, nosotros queremos quedarnos, es una decisión nuestra. Queremos compartir esta realidad de estos cristianos. Queremos apoyarlos y queremos vivir con ellos lo que ellos viven y sufren. Actualmente hay tres congregaciones femeninas presentes en Gaza, nos dice el Padre Gabriel Párroco, de Gaza. Su presencia es un signo de unidad por el bien de la Iglesia Universal, en una parroquia que pertenece al Patriarcado Latino de Jerusalén. En este momento, subraya don Gabriel, están siendo atendidas unas 700 personas. Hablando en particular de la presencia de las hermanas, ellas verdaderamente no solo hacen lo que se podría considerar su trabajo. Lo hacen para las escuelas, para el grupo, para la liturgia, pero sobre todo, para generar hijos de Dios a través de su consagración, su oración, su sacrificio. Y luego, como una madre en su labor de consolar en estos días de guerra, a cuantas personas han consolado y siguen consolando. Ese es el rostro de la Iglesia que es madre y que jamás abandona a sus hijos. Pedimos a todos que nos acompañen con sus oraciones por la paz y para que nosotras como religiosas demos un ejemplo, un testimonio muy concreto de la caridad de Cristo y de la paz en Tierra Santa.